¿Dónde están mis soldados? Puedo sentirlo, si ven a un policía es mejor acribillarlo De lo que hablo, no es caos sino orden Exterminar a los maricones que se esconden Detrás de un uniforme, mi mente se transforma en una tormenta Cada vez que empiezo a pensar acerca de toda la malicia Que se encuentra detrás de una falsa justicia Quien quiera ser policia, debe haber sido violado cuando niño Pero eso no les da derecho de ser asesino Y no deja vivir al genio, tranquilo Yo en esta institución ya no confío Día tras día, yo tengo que cuidar mi espalda Porque ellos tienen fierros, yo y mi gente no tenemos miedo Si quieres guerra, eso es lo que espero ¿Quieres matarme? Yo lo haré primero ¿Cómo esperas que mi gente va a parar de fumar? No me hagan ya, porque tú estás en tu pega Tu forma de pensar es ilógica Tu forma de actuar es robotica Y pretendes decirme que no le haces a la coca Yo pesco el micrófono y con lírica Reacciono, todo tu soldado se eliminó Como cucarachas exterminó Si gente los llama hombres de la ley Eso significa que este mundo no está ok Eso significa que este mundo no está ok Eso significa que este mundo no está ok